Déjala que coma su rumbo, déjala corazón Déjala que es muy grande el mundo y siempre hay un nuevo amor Déjala y tu triste amargura, otros labios borrarán Ella solo fue una aventura y como ella muchas hay Déjala, déjala, déjala que se vaya si lo quieres Déjala, déjala, déjala corazón no desesperes Déjala, déjala, déjala que se vaya si lo quieres Déjala, déjala, déjala corazón no desesperes Música Cuando se quiere, se quiere, así lo dice un refrán Cuando una mujer ya no quiere, no se debe de obligar Esto le sirve de experiencia al que no quiera dejar Que el corazón se divierta sin entregarlo jamás Déjala, 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 déjala que se vaya si lo quieres Déjala, 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 con Dios te va the hell Déjala, 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 con Dios te vas atender Se vaya si lo quieres Déjala, 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 con Dios te deja ¡Vamos! ¡Vamos!